Un saludo a la gente buena que sigue, Cerebro en los Deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. No sé si viste la pelea de Shakura Stevenson contra Alberto Guevara. Qué pérdida de tiempo. Qué pérdida de tiempo. ¿Para qué hacen estas cosas? ¿Qué le deja esta victoria a Shakura Stevenson? Salvo el baño de masas con su gente en New World, salvo el regreso a casa. Está bien, desde el punto de vista comercial para la gente de Taurán puede ser buena, pero desde el punto de vista del boxeo, ¿qué le deja esto a Shakura Stevenson? Absolutamente nada. Y cuando Shakura Stevenson dice que está listo para enfrentar a los campeones, se está equivocando por completo. 12 victorias, salvo el pitufo Díaz, ¿a quién más ha enfrentado a Stevenson? ¿A quién más? Porque, por un lado, hay que aplaudir al mexicano Guevara que dio el paso al frente cuando otros, por diversas razones, dijeron que no. Y está bien, pero vamos a decir la verdad. Guevara fue a cobrar el cheque. Tal vez fue a pelearse, pero cuando vio que lo superaron, fue a cobrar el cheque. Dos knockdowns en el segundo round y finalmente no puede vencer el conteo de 10 en el tercero. Y básicamente, yo creo que es que él no quería levantarse. Y no lo culpo. No lo culpo. Posiblemente estaba mal entrenado. Posiblemente no había visto un video de Stevenson. Cinco días, seis días, una semana para decir que sigue una pelea tan importante. No lo culpo. Y si fue a cobrar el cheque, tampoco lo culpo. Pero son este tipo de cosas que a veces manchan el boxeo. Dicen, ¿para qué lo hicieron? Era preferible haber esperado o un rival mejor o mover la pelea para una fecha posterior y no hacer este circo que no nos deja nada. Él habla de enfrentar a Oscar Valdés. Él habla de enfrentar a Josh Warrington. Por ahí también está en Leo Santa Cruz. Está Gary Russell Jr. Ni con Santa Cruz, ni con Russell Jr. No creo. Oscar Valdés. No sé. Warrington, el inglés, que es un fogoso. No sé. Pero yo no creo que esté todavía Shakur Stevenson para enfrentar a uno de los campeones en la 126 libra. Porque es que todavía no atlatamos al verdadero Shakur. Sí, hemos visto un boxeador que tiene habilidades, un boxeador que está desarrollando una pegada. Pero en peleas como esta no hay una lectura. En peleas como esta no hay nada que te permita decir va a ser una estrella. Y no estoy diciendo que no lo sea. Pero creo que todavía le falta nivel, le falta rodaje, le falta fuego de enfrentamientos a Shakur Stevenson para declararlo como retador de un campeón. Esto es un espejismo. Esto que vimos en New York fue un mero espejismo de alguien que tenía un rival de poca monta. Un rival que era la víctima. Un rival que lo llevaron al matadero. Y ese era el mexicano Guevara. Que no pudo apelar al corazón mexicano, no pudo apelar al coraje mexicano porque era imposible. Que con tan poco tiempo y con tanto desnivel pudiera montar algún tipo de resistencia contra Shakur Stevenson. Vamos a ver qué pasa cuando venga el cubano Robayse Ramírez. Ustedes saben que Robayse Ramírez venció a Shakur Stevenson en los Juegos Olímpicos de Río. Que por cierto, Stevenson tiene tatuado Río 2016 en su espalda con los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué trae Robayse Ramírez y vamos a ver cómo lo lleva Taurán. Pero Taurán está llevando de una forma, por un lado muy buena desde el punto de vista comercial. Pero por otro lado no tan buena desde el punto de vista pugilístico. Porque le está haciendo un flaco favor a Shakur Stevenson. Lo está engañando. Yo no puedo decir ahora mismo que Shakur está listo para nada grande porque no lo he visto con nadie medianamente que le exija. Así que para mí le faltarían tres o cuatro peleas más con rivales de mayor nivel antes de declararlo un retador en toda la línea. Un desastre. En fin, para el boxeo y para los aficionados. Soy Jorge Ebro para Cerebronos Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo el último aquí en tu canal de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.